Este 2020 es un año preelectoral, ¿cuál sería su mensaje principalmente para las organizaciones políticas teniendo en cuenta pues esta crisis aguda que se ha venido extendiendo en los últimos dos años? Yo creo que no se estén postulando muchos candidatos porque parece que hay una fiebre presidencialista, hay un montón de gente que anda haciéndose propaganda y pidiendo apoyos a nivel nacional, a nivel internacional. Yo creo que lo importante es consolidar una unidad de nación y se haga un proyecto de nación. No se, el problema no son personas, sino que se tenga un proyecto de cariño, de amor por la patria. Creo que lo importante es que siempre se tenga un proyecto.